Son las 18 minutos de la mañana, a las 9 y 8 en Canarias, tiempo de traer un trocito de la calle a las radios martes, así que hasta ahora, como siempre, es tiempo del Comando N, es tiempo de Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Y de Nacho Carretero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sabes qué me pasa? Por las mañanas, por las madrugadas, yo entro con Roberto Sánchez a las 5 y media, que vosotros eso no lo habéis oído en directo en vuestra vida. Pero vamos. Vale. Y entonces, como a esa hora, yo estoy conectando las neuronas, ya llevo bastante levantada, pero todavía estoy en proceso de conexión. Soy incapaz de decir vuestros nombres. Siempre digo Nacho, Chuno, o sea, soy incapaz de decir vuestros nombres bien. Bueno, a ver, son las 5 y media de la mañana. Vale. Me disculpáis. Voy a disculparte, sí. Me disculpáis. A esas horas está todo permitido. Es que ahora estaba mirando y pensaba, ¿no? Ahora ya sale Nuño Domínguez, Nacho Carretero, pero a las 5 y media de la mañana soy incapaz de decir vuestros nombres. Ahora fluye y a las 5 y media, ¿pero a qué hora te despiertas tú cada día? A las 4. A las 4 todos los días en pie, ¿eh? Sí. ¿Quieres que te llame? No, pues sí por llamar. A partir de mañana. Te va a dar igual, ¿no? Otra cosa es que me lo cojas. Claro, claro. Venga, hoy no nos vamos a mover solo en el espacio, también nos vamos a mover en el tiempo, pero el tiempo siempre posterior, ¿eh? A las 4 de la mañana, a la hora que se levanten los señores. Es porque nos vamos a ir a esos espacios que el paso de los años han ido modificando antiguas fábricas, antiguos mercados, que ahora se han reconvertido en espacios culturales. Por ejemplo, en Madrid nos encontramos Matadero, que hace años imaginamos que sonaba más o menos así. Era, además de un matadero, un mercado de ganado y ahora es un centro de creación contemporánea que incluye, entre otras cosas, la Cineteca de Madrid. Si hacemos parada en Barcelona, por ejemplo, en el Caixa Forum, el centro cultural alberga exposiciones, experiencias inmersivas, conciertos, pero antes... Antes era la fábrica textil Casa Ramona, que estuvo en funcionamiento hasta los años 20. Y al sur, al sur hay parada obligatoria en Sevilla, en La Cartuja, lo que antes era una fábrica de loza fina. Ahora es el centro andaluz de arte contemporáneo. La mayoría de estos espacios, además de aportar un valor cultural, mantienen vivo el recuerdo de lo que fueron y conectan el presente con el pasado. ¿Vosotros cuando visitáis, cuando vais a uno de estos espacios, pensáis en ese pasado? ¿Pensáis en lo que era? ¿Visualizáis lo que era? Absolutamente. Es que yo creo que el valor de estos sitios es el espacio en sí. El otro día tuve el privilegio de presentarle un libro a Xavi Aldecoa, su último libro, nuestro compañero, y fue precisamente en la nave de terneras de Matadero, en Madrid. Se llama así nave de terneras. Estábamos ahí presentando el libro con un montón de gente y decía, aquí, bueno, esto era una cadena de matanza de terneras, que ¿cuándo vas a estar tú ahí dentro? O el otro día, en Coruña, una parte del puerto, la han convertido en una zona de exposiciones y los silos, unos silos de almacenaje que almacenaban gas, creo que era, o hidrógeno, bueno, no me pidáis tanto. No me mires a mí, que yo tampoco lo sé. Déjale, déjale que se meta el solo en el jardín. Bueno, pues tú entras dentro del silo y ahí dentro hay una exposición, hay una tienda y dices, ¿cuándo iba a estar yo dentro de un silo? Y el espacio en sí, pero yo creo que no solo a nivel artístico, también habla de nuestro pasado y de cómo hemos cambiado como sociedad. En el barrio donde yo crecí, pues el descampado, bueno, pues la España donde crecimos era otra España, en el descampado de al lado de mi casa, pues estaba la furgoneta con la metadona. Y era un descampado donde no había que acercarse, que si había jeringuillas, no sé. Hoy es una biblioteca municipal, hoy es un parque, el parque rodea la biblioteca. Y entonces, claro, estos espacios también hablan de cómo hemos cambiado también. En Madrid hay una antigua torre, es del canal, creo, de almacenamiento de agua, que hay un cine dentro, eso es increíble. Y luego, hablando de parques, a mí me gusta mucho, no sé si lo conocéis, la Quinta de los Molinos. No lo conozco, parece que es precioso. Una maravilla, una finca privada que compró… Está al lado del país. Eso es, yo por eso la conocí, cuando empecé a trabajar allí, me iba a comer allá en los mediodías y tiene uno de los campos de almendros más bonitos de Madrid. Es súper bonito, muy bonito. Y antes era una finca de gente con dinero y ahora es un parque para todo. A mí de todas formas me pasa, incluso con las calles, yo que vivo cerca de la zona del rastro, siempre pienso en la ribera de curtidores y todo eso, pienso en cómo debían ser cuando pasaba por ahí el ganado, cuando estaban los curtidores de piel. O sea, me parece… Ahí es donde se ve precisamente la evolución y yo creo que hubo un esfuerzo en este país por reconvertir estos espacios porque, bueno, se podrían haber echado a perder, muchos se habrán echado a perder, pero yo creo que se hizo un esfuerzo en este país para reconvertirlo. Sí, y sin embargo muchas veces piensas lo contrario, dices, lo que serían muchas zonas de la ciudad si se hubiera mantenido aquí en Madrid, si pasas por el Paso del Prado, a Principio de la Castellana, dices, los palacios que había ahí, que ahora ves unas armatostes de vez en cuando, dices, si se hubiera hecho un pelín de esfuerzo. Pero sí, en general es que esos espacios tienen… Ahora en Coruña estamos muy expectantes porque en Coruña había una cárcel al lado de la Torre de Hércules, en frente del mar. Es un espacio privilegiado. Esa cárcel está abandonada desde hace años y hay siempre el proyecto a ver qué se va a hacer. Y claro, ahí se juega mucho la ciudad porque es un espacio privilegiado. Va a ser una cárcel, era una cárcel y va a ser un espacio que aún no sabemos qué va a ser. Claro, luego muchos de ellos se han perdido porque es que es un dineral restaurar estos edificios antiguos para pasar a Madrid con la tabacalera, que es un centro cultural, pero que podría ser algo parecido a lo que vamos a hablar hoy. O sea, es un dineral lo que hay que invertir. Y luego eso a mí también, que me genera muchísima curiosidad a las profesiones. Yo decía lo de la ribera de curtidores, porque visualizas, bajas por esa calle y visualizas cómo debía ser hace años. Buenos días. Hoy vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar de esos espacios que se reconvierten, pero sobre todo de si esos espacios también nos ayudan a lo que estamos haciendo hoy aquí. Si nos ayudan un poco a hacer memoria, a pensar qué eran. Porque al final de lo que eran es de dónde venimos. Y puedes imaginarte cómo era la ciudad, la localidad donde vives hace años y que ahora te permite pensar en lo que era desde dentro con nuevas actividades. Hoy vamos a irnos a la tabacalera de San Sebastián de Donosti para saber qué es lo que era, lo que se hace ahora y cómo confluyen los dos mundos, el de antes y el de ahora. Seguimos con nuestro Comando N, con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez. Nos vamos a detener, como les decía antes de esta pausa, nos vamos a detener en Donosti, en Tabacalera, por un proyecto que ha juntado a las mujeres que trabajaban como cigarreras en la antigua fábrica de tabacos y a las actuales trabajadoras del equipo de mediación de ese centro cultural. Un trabajo de memoria colectiva que el pasado 16 de junio se trasladó a la pantalla con el documental Archiveras del Humo. Mira, esto es la entrada de... está igual, igual que lo que era cuando trabajábamos. Con la forja y todo, los magnolios por lo menos han respetado. Y ahí, en esos pretiles, la semana de tarde, todos los hombres, con el bocadilito aquí, sí, en el brazo ya preparado, venían corriendo. Se ponían el buzo y a ver el pase de las chiquis, de las chicas. Y siempre que veía a los hombres, yo me esperaba alguna compañera para entrar con ella, porque ella sabía que estaban aquí los cien ojos, mirando. A mí lo que me molestaba es que de principio, al tener que ir con mi hermana la mayor, la que se llevaba más rato era mi hermana, y se pasaba todo el tiempo bajándome la falta. Y a mí no me importaba. Y siempre veías a los clásicos, abajo, que estaban así. Y mi hermana decía, es que... es que... pero de todas formas era lo mismo, sinvergüenzas de siempre. La responsable de este proyecto y del departamento de mediaciones, Itziar Imaz, Egunon Itziar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon Itziar... perdón, Egunon Andrés. Yo como tú a las cinco y media de la mañana, que os puedo llamar con cualquier nombre. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo, estas cosas pasan. Y yo me tengo que apuntar los nombres de la gente, hasta de los colaboradores, los tengo apuntados bien grandes, porque los miro y a veces no me vienen los nombres a la cabeza. Oye, y según quién, 10 y 20 es bastante temprano, ¿eh? Claro, claro. Itziar, ¿cómo surge este proyecto de Archivar el Humo? Pues, a ver, en 2015, que es cuando inauguramos el edificio, nos ponemos en contacto con las cigarreras para realizar un proyecto con los artistas Marión Cruza y Pablo Marte, un proyecto que se llamó Mañana Goodbye. Entonces, a partir de las experiencias que compartimos en este proceso, nos planteamos seguir trabajando juntas. Las antiguas trabajadoras, como decíais, de tabacalera con C, de cigarreras, y las actuales de tabacalera con K. Como decía una de las cigarreras, Clara, ¿no? Casi teníamos como para escribir un libro. Y entonces, empezaron a traer desde sus casas objetos, documentos, toda una serie de cosas que llevaban acumuladas desde su época de trabajadoras, y vemos ahí que hay muchísimo material y que, además, las conversaciones que surgen en torno a esos materiales activan toda una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, como lo dicen nuestras compañeras, hablar de una foto de cuatro compañeras sentadas delante de una máquina, ¿no? Podía llevar a hablarnos sobre una huelga de cuando les quitaron las sillas. Ahí es cuando decidimos hacer un archivo con las que ya eran archiveras, y ellas estaban archivando, ¿no? Lo del humo viene porque ellas llamaban a la fábrica, a la Universidad del Humo, por todo lo que habían aprendido allí, y entonces de ahí surge el archivo del humo y el grupo archiveras. Porque vosotras, vamos a decir las nuevas, voy a decirlo así entre comillas, ¿qué sabíais de lo que había sido más allá de que había sido el sitio donde se hacía el tabaco? ¿Qué sabíais de ese recinto? Claro, antes de que se había ido al edificio, ya llevábamos trabajando desde el 2013, intentamos establecer conexión con el contexto, pero quizás sabíamos más aquello que, digamos, lo que es como la historia oficial, ¿no? El relato como más que queda recogido, ¿no? Una cosa más histórica, digamos, sin esa parte vivencial, biográfica, que luego hemos podido conocer gracias a las cigarreras. Y en este proyecto ITSEAR, ¿habéis encontrado apoyos suficientes y sencillos? ¿Os habéis encontrado obstáculos y también sencillos y suficientes? Claro, llevamos... Te lo pregunto porque antes estábamos hablando justo de que este tipo de iniciativas se encuentran muchas veces con el apoyo, pero también con la resistencia de ciertas ideas o... Depende de quién gobierne. ...personajes que no están muy a favor de estas recuperaciones. En nuestro caso no ha ocurrido. Seguimos aprendiendo juntas, nos reunimos, ¿no? Desde 2016 una vez al mes, a veces más a menudo, también porque queremos, como reivindicar, hacer un archivo, digamos, con aquellos relatos, vivencias, esa parte afectiva o incluso también de conflicto, ¿no? Como que está en todos los aprendizajes que realizamos en torno a nuestros trabajos correspondientes, ¿no? Y acompañándonos la una a la otra para observar ya no solo el pasado, sino como las lecturas que podemos hacer y todo aquello que nos sirve de aquello para el presente, ¿no? Una de esas cigarreras, una de las protagonistas de esta historia es Lupe Luengo. Lupe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Lupe, ¿cómo era el día a día trabajando allí? ¿Qué era trabajar en Tabacalera? Bueno, pues trabajar en Tabacalera para mí era una maravilla porque trabajábamos muy a gusto. Bueno, lo único, el madrugar, tú me dices que te leen... Me levanto a las cuatro. Me levanto a las cinco y media. Bueno, pues yo me levantaba a las cinco para trabajar a las seis, pero recogía a dos personas por el camino, luego recogía a mi hermana y eso. Igual el madrugón, que una vez que cerraron la fábrica me costó mucho no madrugar y me sigo despertando muy temprano. Los biorritmos. Claro, eso es una cosa. Y entonces, pues era un trabajo, pues a mí me llenaba. Había trabajado en otro sitio, pero con 18 años se podía entrar a la fábrica. Tenía dos hermanas trabajando y entré en la fábrica. Y bueno, la libertad que tenía, las cosas que teníamos en la fábrica, pues teníamos muchas cosas. Entre el grupo de empresa que hacíamos viajes todos los años, que una parte pagaba la empresa. Luego teníamos, pues muchas cosas, en Ría de Reyes. ¿De qué año estamos hablando cuando tú empezaste a trabajar, Lupe? Mira, yo empecé a trabajar en el 72. Entonces yo empecé a trabajar y bueno, las anteriores a mí entraban directas en lo que era la planta rama. Y yo creo que era el sitio más horrible, donde más polvo había, más máquina metiendo ruido. Pero en Coruña también cerraron la tabacalera de Coruña. ¿No existen ya tabacaleras en España? Han cerrado todas, creo que la única que existe es la de Santander, que siguen haciendo los farias. Lo demás, toda la maquinaria, sabes que Tabacalera cogió al Tadis. Luego de al Tadis me parece que lo cogieron los ingleses y ya cerraron todo, todo. Nuño, ¿qué querías preguntar? No, Lupe, hay muchas anécdotas en el documental súper interesantes. A mí me, yo creo que eres tú la que cuenta la historia de la tiza. Sí, sí, sí. Cuéntanosla, porque a mí eso me dejó, es que asusta un poco. Sí, o sea, yo es que, a ver, yo entré a trabajar y te iba a decir que yo no entré a la planta rama. Primero estuve un año aprendiendo máquinas y luego entré en la planta rama, que ahí empecé yo pues a pedir el tabaco que nos darían a las mujeres, que nos dejasen fumar, que no nos dejaban fumar. ¿Y los hombres sí podían? Sí, los hombres iban a un sitio, a un fumadero, y claro, se olvidaban de volver a la máquina. Un poco que sea. Y las mujeres también, las que éramos fumadoras, íbamos al váter y también fumábamos, pero bueno, la cosa es que podríamos fumar en la máquina todo el mundo. Y entonces nos dejaron fumar en las máquinas siempre que no habría algún incendio, por lo que sea y tal. Y entonces fumábamos en la máquina y lo que más preguntaba... Lo de la tiza. Lo de la tiza, bueno, pues yo entré a los cuatro años que vino la nueva estructuración, me presenté para entrar en control de calidad y ahí, hasta que cerraron la fábrica, estuve en control de calidad. Bueno, pues uno de los puestos en control de calidad era que el lunes a la mañana bajabas al sitio ese donde la tiza, que era lo que era el sótano. Yo cuando bajé, los primeros años, luego ya hubo que lo renovaron, pusieron luces y pusieron... Pero era un sitio, era como un laberinto, era todo el bajo de la fábrica y ya se almacenaban el tabaco que traían de Brasil, de Colombia, lo almacenaban ahí y luego lo pasaban a la bodega para picarlo. Entonces teníamos unas tablillas que las habíamos preparado el día anterior con unas pastillas y las colgábamos en unos postes y esas pastillas atraían al bicho la ciudad del mar, que era un bicho que comía el tabaco. Entonces luego había que ir a recogerlas, ibas con una caja y tal, y aquello era... O sea, y entonces iba yo marcando con una tiza por dónde iba para saber volver. Era un laberinto, el almacén. Era como las miguitas de Pulgarcito. Era un laberinto, o sea, había chocos ahí y ahí la única persona que podías encontrarte era donde quemaban el tabaco que traían de contrabando y tal, traían la Guardia Civil y lo quemaban ahí y tal. Hasta una vez que desapareció el tabaco, entonces ya no lo trajeron más. Mira, gracias a una de las cigarreras, a Francisca García, se conserva el archivo. De todas formas, ella fue invisibilizada. Quiero que escuchen esto porque es un fragmento del documental. Gracias a una carta se conoce su historia. Quiero que sepas que admiro a Sada, ya que es un gran trabajador en la historia de Donostia. Pero hubiera sido bonito dar una oportunidad y tiempo a un cero dentro de la empresa. Pero licenciada en historia, que con esta quijotada pretendría abrir caminos a otros. Pues hoy soy yo y quizá mañana pudieran ser otros historiadores dentro de mi línea, a los que los pequeños o grandes burgueses, que tenéis un cierto poder, pudierais darles una oportunidad, como la que ingenuamente creía que se me había dado a mí. Y si ya también este proyecto es una manera de visibilizarla a ella, una persona, una cigarrera invisibilizada, pero y visibilizar el trabajo de las mujeres en ese momento. Sí, eso es. La voz que habéis escuchado es de Paqui. Sabíamos el trabajo que había hecho archivando el material cuando existía Tabacalera Conce, la fábrica de tabacos, pero descubrimos la carta, no sabíamos dónde estaba, la descubrimos en una de las visitas que hicimos al archivo provincial de Oñati, buscando material. Y fue la chispa que nos ayudó a seguir, ¿no? Encontrar su carta y, sobre todo, saber de la manera en la que había ella, como archivado los materiales, ¿no? Dando valor a las anécdotas, a lo vivencial o lo biográfico, ¿no? Al final, como que ya me has empezado nosotras con el archivo de Lumo y como que daba sentido, justo como habla en la carta, ¿no?, de lo que estábamos haciendo. Y más allá del testimonio de ellas, de la carta, por ejemplo, contabas antes que habíais ido reuniendo objetos domésticos, cosas que no están en los archivos oficiales, ¿qué cosas os habéis encontrado o qué cosas se han aportado a este archivo? Mira, una de las cosas es el contrato de trabajo, pues yo llevé el de mi hermana a la mayor, el contrato, y entonces, a diferencia de los, por ejemplo, del contrato mío, de cuando entré yo, o sea, yo con mi hermana me llevaba 18 años. Sí. Entonces, en el primer contrato, lo que ganaban, que no se podía, no te podías quedar embarazada, tampoco te podías casar. ¿Me suponía el contrato? Sí. O sea, si tú entrabas a trabajar, resulta que te quedas, eres soltera, te quedas embarazada, te mandaban a la calle. Y dentro del contrato también venía que hasta, que no pasaría un año, no te podías casar. Es que justo... El contrato mío ya era distinto. O sea, ya incluso han entrado chicas solteras con hijos, han entrado en la fábrica. Claro, es que justo le iba a preguntar a Itziar sobre la importancia también de este tipo de proyectos para las generaciones nuevas, para la gente más joven, para los niños, y justo pone el ejemplo del contrato, Lupe, de que también sean conscientes, ¿no, Itziar?, de cómo han cambiado las cosas, de cómo eran antes las cosas y hacia dónde vamos. No sé si vosotras también hacéis esta reflexión. Sí, claro, por supuesto. Hemos hablado muchísimo estos años sobre esto, ¿no? Al final, las condiciones de trabajo, digamos, el mundo del trabajo en sí mismo ha cambiado muchísimo, es una obviedad, seguro que habéis hablado de esto muchas veces también en el programa. Al final, digamos que han cambiado algunas cosas. Por suerte, no tenemos nosotras que calentar ningún bocata para nuestros compañeros de trabajo, que es otra de las cosas que tenían que hacer las ticarreras, sobre todo al principio, o pedir permiso para fumar, ¿no?, o que tengan acceso a otro tipo de, digamos, retribuciones, ¿no?, en dinero, ¿no?, que se les hacían, sí. Claro, incluso el comportamiento de los hombres hacia las mujeres, por ese fragmento que hemos escuchado, ellos se sentaban ahí a comer el bocadillo, a fumar y a miraros a vosotras, Lupe. Sí, 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 no. O sea, era... O sea, comportamientos totalmente machistas. Era, yo creo que estaban educados por las mujeres mayores que les tenían un respeto a los hombres, en cambio nosotros cuando entramos, pues de respeto, nada. O sea, tú ahí y yo aquí, pero aquí de criadas... Lupe, ¿les plantabais cara? Sí, sí. Yo, o sea, yo he llegado en mi puesto a subirle a un par de mecánicos, a don el jefe, para protestar del trato que me estaban dando, porque no concebía que yo les diría, oye, esto va mal y si no lo arreglas, paras la máquina. O sea, ellos no le entraba a la cabeza que una mujer les mandaría el que pararía una máquina. Y sí, o sea, han tenido... Sí, yo iba a decir que también hemos aprendido mucho no solo de las condiciones de trabajo, sino como de las luchas, porque tenéis muy buen recuerdo, Lupe, pero también habéis luchado mucho ahí en todos estos años, juntas además, ¿no? O sea, como en colectivo, que es otro de los aspectos que nos parece importante en este sentido. Sí, porque si a alguna persona, por lo que sea, le mandaban castigada por lo que había hecho y tal, y le mandaban a casa sin sueldo y tal, lo primero que se hacía era... Pero, perdona, Lupe, ¿era habitual que os castigaran? Bueno, era pocas veces, igual... Pero es que me ha chocado la expresión que has utilizado, o sea, castigar, o sea... Sí, porque, a ver, castigar, igual, por culpa... Yo te quiero decir que estando en una máquina, llevando una máquina con el mecánico, pues igual tenía una chica recoger los paquetes y tal, y entonces la chica se iba a otro lado y tal, y se atascaba la máquina, y en vez del mecánico decirme para la máquina hasta que venga la chica, me decía, vuelve a nadar, vuelve a nadar, y todos los paquetes por el suelo y estropeados. Entonces el inspector pasaba, ¿y qué pasa? Pues esta chica que se ha ido y tal, y la mandaban igual castigada a la bodega, o sea, le quitaban, y eso lo hacían los hombres. Porque, claro, estarían los trabajos también muy segregados, entre trabajos de hombres y trabajos de mujeres, no había... A ver, los hombres estaban llevando una máquina que la podíamos llevar, porque luego hubo una estructuración, que es cuando yo me presenté, pero se presentaron gente para llevar la máquina de jefe de equipo, que eran ellos, y una chica lo llevaba estupendamente. Hombre, si había una avería, pues no sabía esto, entonces mandabas a los mecánicos a arreglar la avería, pero cambiar una cinta, poner un gomero y todo, lo sabíamos hacer las mujeres mejor que ellos. Qué importante, Itziar, lo que nos está contando Lupe, lo que habéis hecho entre todas, para ver eso, afortunadamente, cómo hemos cambiado, no sólo cómo ha cambiado el recinto, porque hemos empezado hablando nosotros de la recuperación de los espacios, en este caso, de la tabla calera, pero también, Itziar, de cómo hemos cambiado afortunadamente como sociedad. Sí, eso es. Iba a decir que también en el archivo, otra de las cosas que hacemos es como reflexionar, no sólo sobre lo que archivamos, sino de cómo contamos, hacerlo de otra manera, y, por ejemplo, archivamos también no sólo objetos, sino acciones, no sé, cómo customizaban algunos de los uniformes para hacer cojines, bueno. Pues me parece una iniciativa muy buena, la verdad, como para que la gente la conozca. Itziar, Lupe, muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Gracias a vosotras. Un beso, hasta luego. Un beso, hasta luego. Aquí seguimos con Muño Domínguez y con Nacho Carretero. La semana pasada, Bruselas dio las notas en cuanto a reciclaje y España, vamos a decir que ha suspendido. Cada ciudadano produce al año 455 kilos de basura, y aunque estamos algo por debajo de la media europea, el problema lo encontramos en el reciclaje. La meta era llegar a una tasa de un 55% para el año 2025 y con algo más de un 36% parece que estamos en camino de volver a incumplir ese objetivo. Sería eso que en las notas dicen necesita mejorar, ¿no? Necesita mejorar, ¿eh? Sí, necesita mejorar. Luego estaba el muy deficiente. No, de momento necesita mejorar, porque ¿cuál es el diagnóstico, Nuño, que hace Bruselas? Bueno, pues que probablemente no alcancemos ese objetivo en 2025 y también creo que nos riñe bastante por utilizar demasiado los vertederos. En eso estamos bastante mal en Europa comparado con otros países. Es un problema generalizado de Europa. O sea, hay nueve países que lo están haciendo bien, creo, ocho, y otros dieciocho que lo están haciendo, o sea, que no van a llegar a esos objetivos. Respecto a esto, ha habido una investigación periodística muy interesante de un consorcio de periodistas de varios países de Europa que se llama Investigative Europe, que han sacado a la luz ciertos problemas del mundo del reciclaje. Ya no solo el tema de reciclar, sino de que producimos demasiado plástico, que lo incineramos a veces no como se debería y otros problemas que, claro, es que nosotros nos olvidamos cuando tiramos una cosa a la basura y lo hacemos bien, como tú decías, antes de fuera micrófono, al contenedor amarillo y tú te olvidas. Pero claro, es que luego de esa cadena... El camino de lo que yo tiro al contenedor amarillo es largo y tortuoso. Y tortuoso. Y tortuoso. Mira, les voy a presentar a Miquel Roset, es portavoz de Retorno. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vosotros desde vuestra organización ya firmasteis un manifiesto junto a otras asociaciones ecologistas denunciando ante Bruselas que no se estaba cumpliendo el objetivo de reciclaje de 2020. ¿Qué deberíamos estar haciendo para poder, si no cumplir, al menos acercarnos a ese objetivo? Bueno, primero, gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí, fuimos 30 organizaciones que ya hace dos años y pusimos una queja a Europa. Lo hemos vuelto a hacer ahora hace unas escasas semanas y para centrar un poco, o sea, España es referente en muchas cosas, ¿no? Es referente en grandes obras, infraestructuras, en turismo, en cocina, en donación de órganos, es referente en el deporte, en la agricultura, en muchas cosas. Pero en la gestión de los residuos no lo es. No vamos del todo bien. Y las 30 organizaciones que hicimos esa queja queremos que también seamos referentes con la gestión de los residuos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gestionar bien los residuos ha de ser una prioridad para el siguiente gobierno. Lo ha sido para este, para los anteriores lo ha sido una prioridad, pero no lo suficiente. Entonces, ¿por qué? Porque afecta a nuestra salud, afecta a nuestro entorno y afecta a nuestra economía. Porque si tiramos cosas a un vertedero, lo que hacemos es tirar recursos, ¿no? Y esos recursos valen dinero. Entonces, las cosas concretas que hay que hacer. Una, tenemos que conseguir que todo lo que va a un vertedero antes, por lo menos, por lo menos, ya que va, ¿no? Se separe un poco porque es que no puede ser. Vale, pues me paro aquí en la primera y ahora te dejaré continuar enumerando. ¿De quién es responsabilidad esto? ¿De nosotros ciudadanos que lo hacemos mal o de una vez nosotros hemos tirado la bolsa al contenedor amarillo que lo hemos hecho lo mejor que sabemos? Porque es verdad que a veces tenemos alguna duda, lo hemos hecho lo mejor que sabemos. ¿El problema viene después? Bueno, no, no exactamente. O sea, nosotros somos corresponsables, evidentemente, somos una sociedad, ¿no? Y actuamos en conjunto. pero hay un tema que es que desde hace 20, 30 años que nos hemos dado cuenta que la actividad económica produce residuos y la tendencia es que los que producen los residuos lucrándose, que es legítimo, tienen que hacerse responsable de poner los sistemas adecuados para que tú, yo y cualquiera pueda separar, llevar para que se recicle. Entonces, los sistemas que tenemos actualmente no son suficientes. O sea, el sistema de los contenedores de colores gestionan una parte que está alrededor del 20, 30%, a pesar de que nos dicen que son el 70 y el 80, pero eso no es suficiente y que están haciendo muchos países europeos están diciendo a ver, a ver, con esto no hay suficiente, Francia, Portugal, un montón de países han dicho tenemos que hacer otras cosas, entre ellas, lo que decía, tratar antes de vertir. Dos, que podamos devolver las latas y las botellas vacías a las tiendas, como hacíamos antes, devolver el casco, Ángel, tú lo habías hecho, claro, yo también, o sea, yo financiaba mis quicos y mis chucherías, bueno, entonces, yo lo hacía, bueno, eso, otra cosa. Luego, otra cosa imprescindible es que cuando vayamos a una tienda, a un supermercado, que podamos escoger una bebida en envase reutilizable, porque hoy en día todo tiene que ser un solo uso, compramos en plástico, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué más tenemos que hacer? Basta de verter sin tratar, ya lo he dicho, la reutilización, compostar los residuos orgánicos, o sea, hoy en Ser Cataluña estaban diciendo que los municipios que estaban con un 20% de recogida y tratamiento, que han puesto en marcha un sistema puerta a puerta donde nos vienen a la puerta de casa a recoger la basura cada día, nosotros lo que hacemos es separarla, cada día sacamos una fracción distinta, están en el 80%, y luego hay otra derivada aquí, que es lo que consumimos fuera de casa, ¿qué consumimos fuera de casa? Aguas, refrescos, cervezas, ¿no? Eso tiene que tener un tratamiento especial, ¿y cuál es? Compramos con un pequeño depósito y podemos devolver en la tienda. Pero, Miguel, tú dices una cosa, dices que nos ofrezcan la posibilidad, yo hace mucho tiempo que pienso, a ver, ya hace mucho que sabemos que el plástico es malo, que no hay que utilizar plástico, de hecho se van promulgando leyes y algunas autonomías van más avanzadas que otras en evitar el plástico, pero es imposible ir a la compra, vayas donde vayas y no volver a casa cargada de plástico, aunque tú no quieras. Claro, claro. Es decir, yo no sé si esto pasa por una prohibición absoluta y que sean las industrias las que se tengan que poner las pilas y buscar cuál es la alternativa, porque es que, aunque tú no quieras, vuelves a casa con el carro cargado de plástico. Respecto a eso, la ONU nos dice, ¿vale? Reutilizables, para que no tengamos que utilizar tanto plástico. Granel. Ya. Que podamos comprar en granel. Sistemas de depósito, que quiere decir que nos dejen devolver las lates a las botellas a las tiendas. Eso reduciría la contaminación de plástico. Es que ha habido una involución, porque yo me acuerdo de ir a la compra cuando era niño y ibas con tu bolsita y ahí te iban echando las cosas. No te daban cinco bolsas de plástico y retornabas el vidrio. por ejemplo, en la pescadería, cuando voy a comprar pescado, siempre tengo que decir que no me lo pongan en una caja de estas de plástico blando. Claro, claro. Me digo, no. Los envases. En papel, porque la tendencia es que te lo pongan mientras no se prohíba la tendencia. Hay cadenas de supermercados en las que tú puedes llevar el tupper ya o tu recipiente para que te lo pongan. Claro, claro. Oye, Miquel, y estamos muy lejos. Siempre suele pasar en este tipo de asuntos que la ciencia ya tiene en muchas ocasiones las soluciones. Lo que pasa es que no se cree en ellas, no se invierte o no se aplican. En este caso, más o menos estamos desde un punto de vista científico y tecnológico como muy avanzados y sabríamos cómo hacer, pero cuesta implementarlo y que las administraciones y gobiernos lo implementen. Totalmente, Nacho. Eso en 30 segundos has dicho cuál es el problema. O sea, las soluciones existen. Soy así yo. Es que es verdad. Es que las soluciones existen. O sea, hay 40 regiones en todo el mundo que lo están haciendo muy bien y que están reciclando, reutilizando. Aquí tenemos que hacerlo bien. Como decía, España tiene que ser un referente en eso también. Falta ese impulso final. La industria le cuesta, le cuesta hacerse cargo de los residuos que generan. Les cuesta un dinero. Entonces, todo lo que puedan demorar, pues mucho mejor para ellos. Pero la realidad es que cada día en España hay, consumimos, por ejemplo, en el tema de las bebidas, 50 millones de bebidas diarias. 50. Es más de un envase por persona y día. Agua, refrescos, zumos, cervezas. Entonces, de esos 50 millones, 35 millones acaban perdidos, abandonados o en un vertedero o en una planta de incineración. Luego, otra cosa que es un sinsentido y esto, es que esto es chocante. O sea, imaginaros que estáis en casa, entráis en casa nueva, tenéis vajilla nueva, tenéis vuestros vasos de vidrio y cenáis, tomáis un vaso de agua y lo tiráis a la basura. Bueno, eso es lo que hacemos con los botellines de cerveza. Es un sinsentido total. O sea, ¿qué hacemos? Lo ponemos en el fregaplatos o lo lavamos a mano, ¿no? Vale, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, los botellines de cerveza, etcétera, etcétera, todas las bebidas tienen que ir en envase reutilizable. Todas me diréis, no, bueno, pues vamos a hacer un mix adecuado porque ir con vidrio a la playa tal vez no es lo más interesante. Pero igualmente, aunque sea una lata o una botella de plástico, si yo dejo un depósito de 10 céntimos cuando la compro en cualquier lugar y cuando la devuelva en cualquier lugar, yo, tú, quien sea, nos devuelven 10 céntimos, se acabó el problema. Eso lo está haciendo Alemania. Bueno, y sin dejar el depósito y yo te estoy hablando de hace muchos años, más de dos décadas, yo creo, por ejemplo, en Suecia, tú ibas al supermercado y había una máquina que tú reciclabas las latas, tú devolvías las latas y te salía un ticket con un descuento para la compra del día. Y con las botellas de plástico también, sí, y sigue habiéndolo. Eso es lo que está pidiendo Retorno desde hace 13 años y tenemos a la industria haciendo técnicas de descarrilamiento, de demora, de distracción, diciendo que es culpa nuestra, que somos unos marranos, que tiramos. No, 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 en Suecia no son marranos, pero no porque son distintos, o en Alemania, o en Finlandia, o en Estados Unidos, en algunos lugares, no, en Croacia, es porque allí, cuando tú compras, te dan la bebida y dejas un depósito pequeñito y tu hijo, tú o quien sea, te lo devuelve, en cualquier tienda, sin presentar ningún ticket, cualquier día, da igual. Yo veo un envase por la calle y veo 10 céntimos. Claro, claro. Y hay algo más que puede hacer la gente, ya no te digo las empresas, etcétera, sino los ciudadanos, porque muchos nos preocupamos por reciclar, Ángel Sánchez nos contaba. Yo tengo un toque, yo tengo un toque. Por reciclar y echar cada cosa al depósito correcto. Entonces, ¿qué más puede hacer? Yo no he dormido pensando en esto, quería hacer lo que llaman, ¿no? Un call to action, la llamada a la acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer la ciudadanía, ¿no? Apretar, tomar conciencia, estar aquí hoy, que nos habéis dado voz a esas 30 organizaciones, es magnífico. O sea, poder contar esto en antena, en directo, y decir, eh, que se puede hacer mejor, que tenemos que pedir envases reutilizables, yo quiero comprar mis aguas en envases reutilizables. Yo las compro, de hecho, o sea, compro el agua con gas, el bichí, lo compro en envases reutilizables. Que quiero... Está hablando de cristal, de cristal. Sí, pero también se hace con el plástico. Aquí los científicos ya estamos en otra dimensión que si la salud y tal. No vamos a entrar ahí porque nos da para otro programa entero. Pero, ¿qué tenemos que hacer también? Si a mí me vienen a buscar la basura de la puerta en mi casa, está claro que yo la voy a separar porque es que van a saber que estoy yo ahí. Ya, pero yo conozco muchos casos, Miguel, de localidades donde han puesto la recogida puerta a puerta y hasta le ha cortado el cargo a un alcalde. Sí, que en las siguientes elecciones no le han votado porque a nadie le gusta tener que sacar la basura a una hora determinada, bajar las... ¡Uy! Espera, a las nueve tengo que bajar la basura que es lo que hemos hecho toda la vida en nuestras casas y no había ascensor. Entonces, ¿quién baja hoy la basura? Pues, hay mucha gente que no lo acepta. Pero un 80% de la gente lo acepta y lo ve con buenos ojos. Igual que devolver el casco a la tienda lo ven con buenos ojos. Hay un 20% recalcitrante en toda la historia de la humanidad que no lo va a aceptar. Eso es así. Pero el 80% lo vemos con unos ojos de por favor, dejadme hacer esto, que yo quiero dormir tranquilo, quiero saber que lo que consumo, aparte de que tengo que consumir responsablemente, yo el primero, quiero que mi actividad diaria no genere tanto residuo, por favor. Y me ha gustado una cosa que has dicho, claro, si tienes que bajar la basura, te la recoge un puerta a puerta, la gente como... No, y la gente se corta un poco a la hora de... Ahí está, ahí está. Hay testigos. Claro. Ahí te pillo. El del tercero derecha no recicla. Pero ¿qué consecuencia tienes? Yo soy un poco así. Yo soy la policía del reciclar. La consecuencia es que si hacemos eso, tenemos una materia orgánica, los restos de comida que nos sirve para hacer un compost que es buenísimo para la agricultura y no tener que estar importando fertilizantes. Pero mejoramos, por ser un poco positivo, quiero decir, aunque no lleguemos a los objetivos, si lo comparamos con hace 10, 15, 20 años, ¿estamos en mejora o estamos estancados? Claro que estamos en... Bueno, estamos en mejora y estamos estancados. Las dos cosas. Sí, pues que salíamos de la nada. Los sistemas de contenidos de colores tienen que seguir porque tienen que gestionar y tienen que seguir para adelante y los sistemas que están en marcha tienen que seguir. Pero, pero, hay que hacer cosas nuevas porque no es suficiente. Los problemas siguen estando aquí desde hace 30 años. Necesitamos más transparencia porque nos están diciendo que estamos reciclando el 80% y no es cierto según Greenpeace, según... Mira, hay una empresa del gobierno que se llama Traxatec que ha hecho un estudio que ha dicho claramente que sin los sistemas de depósito, sin reutilización, sin este tipo de instrumentos que nos tienen que poner a nosotros para que podamos utilizarlos, no vamos a llegar a los objetivos europeos. Pues vamos a... Tenemos que hacerlo. Vamos a empujar. Miquel Roset, portavoz de Retorna, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un gusto. Gracias. Chicos, adiós. Hasta la semana. Nos vemos el martes que últimamente coincidimos un montón. Claro, claro. Pero reciclad bien, ¿eh? Se nota que es fin de curso. Que no me exigui, claro. A ver, estáis esperando las notas. Reciclaremos y no te vayas a enterar. No, no, que si no, no, de nuevo. No, no, de nuevo. Claro, claro. Claro. Eso es grande. Ayúdame el tiempo. Claro. Acá bien. Gracias.